Era la mitad del siglo XIX y a un costado del Palacio Nacional se veía así la vieja plaza del seminario. A principios del siglo XX, las torres de catedral asomaban apenas sobre la fachada del antiguo seminario. El viejo edificio pudo servir para museo, escuela o centro cultural. Sin embargo, fue totalmente arrasado para dejar un lote baldío. De haberse conservado el edificio del seminario, obra arquitectónica de los siglos XVII y XVIII, sería orgullo de nuestra herencia cultural. ¡Gracias!